Más que todo la literatura actual debe apuntar a ser un poco más corta que antes porque la gente como usted dice no lee, prefiere los medios digitales entonces a lo que yo apunto justamente con este libro es tratar de conectar a comence público joven que es el que lee poco, entonces tratar de mandar cuentos lo más cortos posible pero que le llamen la atención, por eso cuento con la ayuda de un ilustrador llamado Dani Córdoba que nació en Guayaquil pero en este momento está radicado en Chile él me ayuda a hacer que esos cuentos pequeños sean más atractivos visualmente y aparte de eso el uso de material externo en el libro mismo, por ejemplo códigos QR que le manden al lector o usar el celular junto con el libro es el proyecto al que yo estoy apuntando juntar los medios digitales que prefieren los jóvenes con la literatura para hacer una nueva literatura más atractiva que es muy rápido para ello ¡Gracias!